Para que lo goce mi gente, así Colombia como te quiero Las cosas con sus paisajes Y sus mujeres que son tan bellas Caban acá, tiros a bater Porque al bailar mueven sus caderas Como las olas que van y vienen El baile tiene hermosas mujeres Con su olor a caña de heral Allí tenemos el paraíso Lleno de reinos para adornar Antioquia y Caldas son gemelas Antioquia, Orquídeas, Calvi, Café Mujeres lindas como su suelo Echa pa'lante y tiene fe Salva la cabeza, amame Voy a Colombia como te quiero Para ti Colombia Para ti Colombia Hermoso lleno y su inmensidad Su cerro sale este sugrado Para ti Colombia Para ti Colombia El armadero y el son del cuatro Hacen morobos para gozarlo Para ti Colombia Para ti Colombia Santander, Pasto y La Guajira Abre las puertas de las fronteras Para ti Colombia Para ti Colombia Y sus mujeres son jardineras Y aquel que llega allí se queda ¡Ahí nomás! Osamendi El pianista El sabor ¡Mujeres lindas! Para ti Colombia, para ti Colombia Para ti Colombia, para ti Colombia Para ti Colombia, para ti Colombia Santanderá el sol como Ayacán, el campesino con su nobreza Para ti Colombia, para ti Colombia Labra la tierra con el arado, pa' que el suelo tenga belleza Vuela Tolima y Cundinamarca, son la riqueza del interior Entre su gente hay mujeres bellas, con otras grandes de corazón Música Colombia Colombia